El proyecto de comunicación interna Leading the Change ha conseguido el Silver Stevie Award en la última edición de los International Business Awards. La iniciativa para fomentar el cambio cultural empresarial dentro de la compañía Gestam Renewables y Gombarri Steel Services ha sido llevado a cabo por la consultora de comunicación Llorente y Cuenca y se ha convertido en uno de los casos de éxito más representativos de empresas que promueven la comunicación interna 2.0. Hoy nos dan un premio muy especial para nosotros que atribuye a uno de los proyectos más interesantes en los que hemos trabajado que es el cambio cultural que ha supuesto Leading the Change en la empresa Gestam y Gombarri y lo premian porque es uno de los casos de empresa 2.0 más interesantes que hay en el panorama no solo nacional sino probablemente internacional. Su director de comunicación y marketing ha explicado durante la gala de entrega de premios International Business Awards algunas de las claves del éxito del proyecto Leading the Change. Entre ellos ha destacado la ilusión y el compromiso. La verdad que dinamizar una compañía grande como la nuestra, dinamizar a un colectivo humano amplio pues es de lo más importante que tiene que hacer una organización, ilusionarles y comprometerles en su trabajo diario. Pues claramente la retención del talento en la compañía, el incremento de rendimiento vía la satisfacción de los empleados. En fin, una serie de ventajas que al final se traducen en euros. Uno de los ejes del programa ha sido la puesta en marcha de una red social interna, donde empleados y directivos colaboran mutuamente. Bueno, nosotros hemos hecho un ejercicio de transparencia primero, dejar, dar a la gente información de lo que está sucediendo. Y luego otro elemento creo que es la participación, que la gente pueda opinar y que en ese sentido las redes sociales con un papel importante. Las internas tenemos una red social corporativa que permite a la gente opinar y dar sus impresiones sobre cualquier tema. En ese sentido la gente se siente cómoda, participa y aporta mucho. Las redes sociales han venido para quedarse, que las redes sociales dan una inmediatez a la respuesta impresionante, que la participación tiene un retorno inmediato, que la gente ya está habituada en su esfera personal o privada a manejarlas, con lo cual se hace mucho más fácil a nivel corporativo. Creo que son clave ahora mismo en nuestra comunicación corporativa. Nosotros intentamos formar a la gente para que entienda la responsabilidad que tiene cuando se dirige al resto de audiencias, aunque sea en su esfera privada, la responsabilidad que tiene. Entonces creo que la portavocía se ha dispersado y efectivamente es un problema que hay que gestionar con formación y responsabilidad. Los líderes de la compañía y su implicación en el proyecto Leading the Change ha sido clave en la implantación del programa de comunicación. Algunos no creían que pudieran generar un negocio y es verdad que genera un LinkedIn como fuente de generación de negocio, también como fuente de, decías antes, la portavocía, de llegar a tus propios empleados a través de las redes sociales externas, no internas. O sea, están descubriendo aspectos que a lo mejor no habían considerado a una primera instancia. Todos los directivos tienen un perfil tanto en LinkedIn como en Twitter y poco a poco van participando de alguna forma. Leading the Change ejemplifica cómo la innovación beneficia a una empresa, no solo en aspectos comerciales y de marketing, sino de manera transversal en toda la organización del trabajo diario. Gracias. 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 Gracias.